Si Jan se queda en Italia, y luego intenta hacer las paces con Demet, no creo que sea efectivo ni útil porque Demet no confía en Jan, y su comportamiento se ha convertido en egoísmo, se divierte con muchas mujeres y su vida. Se trata de promiscuidad y sexo, por lo que le corresponde a él mantenerse alejado el uno del otro. Todos sabemos que Jan hizo que Demet se sintiera muy triste, desconsolado y deprimido después de su llegada a Italia, entonces, ¿por qué no va directamente con Demet, y se disculpa por lo que hizo y trata de reconciliarla de alguna manera? ¿Qué será fiel y devoto a ella, incluso a través de su familia y amigos? Sus pensamientos sobre si sería efectivo o beneficioso para Jan quedarse en Italia e intentar hacer las paces con Demet son bastante claros y detallados. Usted afirma que Demet no confía en Jan, y que el comportamiento de Jan se ha convertido en egoísmo, que tiene aventuras con muchas mujeres, y que su vida consiste únicamente en promiscuidad y sexualidad. En este caso, cree que mantenerse alejado el uno del otro es una mejor opción. El hecho de que la llegada de Jan a Italia trastorne a Demet, le rompa el corazón y la deprima enfatiza su impacto emocional y sus posibles consecuencias. Sin embargo, el hecho de que Jan no haya ido directamente a Demet, y se disculpe o intente hacer las paces puede deberse a varias razones. Quizás Jan actúa así porque no puede mejorar su propio estado emocional o no se siente responsable de Demet. Aunque la seguridad que Jan le da a Demet a través de su familia, y amigos de que será fiel muestra que Jan realmente quiere cambiar y reparar su relación, ese esfuerzo e intención deben expresarse claramente. Quizás Jan piensa que Demet no está preparado emocionalmente o que la relación está demasiado dañada para repararla. Esto puede reflejar las consecuencias de la falta de comunicación y las dificultades emocionales en las relaciones. Factores como la dinámica de la relación entre Jan y Demet, el compromiso emocional personal y el deseo de mantener la relación pueden complicar aún más esta situación. Por lo tanto, es importante comprender y comunicar las necesidades emocionales de las partes en la relación. Sin embargo, a veces pone afina a las relaciones, y separar a las partes puede ser una opción más saludable. Si quieren reparar la relación entre Jan y Demet, primero deben comunicarse y compartir mutuamente sus sentimientos. Es importante que Jan se disculpe sinceramente con Demet, y tome medidas para cambiar y reparar verdaderamente la relación. Sin embargo, durante este proceso, ambas partes deben estar emocionalmente preparadas y dispuestas a reconstruir la relación. El hecho de que Demet no confíe en Jan, y que el comportamiento de Jan la lastime muestra que existe un problema grave en la base de la confianza y el compromiso en las relaciones. Para superar estos problemas, las partes deben ser abiertas y honestas entre sí, comprender sus necesidades emocionales y apoyarse mutuamente. Sin embargo, a veces terminar una relación puede ser una opción más saludable para ambas partes. Es importante priorizar la felicidad y la salud de ambas partes. La oportunidad de partir y comenzar de nuevo también es valiosa cuando no es posible continuar o reconstruir la relación. Como resultado, es importante que Jan y Demet consideren muchos factores en la forma en que navegan su relación, y aborden respetuosamente las necesidades y límites emocionales de ambas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!